Mire, nosotros aprobamos la semana pasada una resolución por unanimidad donde solicitábamos al Poder Ejecutivo Nacional que, por favor, termine las obras que prometió el kirchnerismo, que la iniciaron, la terminaron, y que inicie las obras que prometió el kirchnerismo nacional y provincial, y ni siquiera la iniciaron. Razón por la cual, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Esta es una marcha netamente política que quieren aprovechar un momento político, no sé para qué, porque no tiene sentido. Y caemos en la pregunta, o yo me pregunto, la duda es entre la coherencia y la incoherencia, entre la verdad y la mentira, la hipocresía y la no hipocresía. Le doy un ejemplo. A mí me honraron en ser 8 años intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿no? Supongamos que yo en esos 8 años le digo a la ciudadanía de Sáenz Peña que iba a hacer tal obra. Bueno, pasan los 8 años, yo termino mi gestión de intendente y no hice la obra. Asumo otro nuevo intendente y resulta que yo, hipocritamente, me pongo un abanderado de esas obras que prometí y no las hice, y digo, usted las tiene que hacer. Bueno, acá en la provincia pasa exactamente lo mismo. Gobernaron 12 años en la nación con Cristina Fernández Quine, con Kirchner, el kirchnerismo, y acá en la provincia, 8 años el ex gobernador, también kirchnerista. Resulta que en 8 años no pudieron hacer el ramar Cetrede a Biateraya Barranquera. En 8 años no pudieron hacer ni siquiera el proyecto del puente Chaco-Corrientes. En 8 años no terminaron el acueducto, que tuvimos que aprobar un crédito de 200 millones de dólares, que en teoría nos había prometido la reparación histórica del kirchnerismo, que le iban a dar eso a los chaqueños. En 12 años, kirchneristas nacionales y kirchnerismo en la provincia no pudieron hacer la autovía resistencia a Sáenz Peña. Lo mismo pasa con el gasoducto. Pero, entonces, me pregunto, ¿por qué en 8 años no hicieron una marcha reclamando todo esto? ¿Por qué no hicieron una marcha pidiéndole a la expresidenta el 15% coparticipación, que es un derecho que a los chaqueños les corresponde, era plata nuestra? Hoy firmó el actual gobernador el 15% de evolución del gobierno nacional. Pero resulta que lo que no... No hay un proyecto de resolución acá en la Cámara de Diputados, mi estimado amigo, de los diputados kirchneristas en los 8 años. No existe, pero sí existe en nuestro bloque. Por eso decía, coherencia o incoherencia, verdad o mentira, hipocresía o no hipocresía. Entonces, nosotros vamos a estar al lado del gobernador reclamando las obras, como lo venimos haciendo hace muchos años. Al gobernador del kirchnerismo, a la presidenta del kirchnerismo, fuimos los primeros a plantear que levanten el peaje de Macallé y del puente Chaco Corrientes. Ahora, me parece que prestarnos a una marcha netamente política convocada por el kirchnerismo, que no va a haber ningún productor, no va a existir ningún productor. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo productivo está de esas peñas para allá, para el interior. Ese es el pueblo productivo. Y lo que hay que hacer acá es solucionar el problema del flete que tienen nuestros productores, que son lo que levantaron el país y las localidades y las provincias, a través de lo que se le quitaba el 35% de retenciones, no solo a la soja, a los otros cultivos también. Que nuestro gobierno, cumpliendo la promesa de campaña, le sacó la retención a todos los cultivos, salvo a la soja, que dejó en 30% y va a ser 5% gradualmente. Entonces, yo prefiero seguir con la coherencia que tuve toda mi vida. El reclamo lo van a seguir haciendo a nivel nacional como salió la semana pasada el pedido. Pero por supuesto, por supuesto, pero con la coherencia, mi estimado amigo. Por eso di mi ejemplo. ¿Cómo puede ser que en 8 años o 12 años de kirchnerismo y 8 años de kirchnerismo en la provincia no pudieron hacer los ramales, no pudieron hacer el gasoducto, no pudieron hacer el acueducto, no pudieron terminar la autovía resistencia a esas peñas, no pudieron hacer ni el proyecto del puente Chaco Corriente? ¿De qué estamos hablando? Y resulta que en 5 meses quiere que un nuevo gobierno solucione todo esto que ellos prometieron y no hicieron. Entonces, coherencia o incoherencia, verdad o mentira, hipocresía o no hipocresía. Yo sigo como fui toda mi vida, con la coherencia.